Les presento a nuestra invitada en esta jornada, interesantísima, por las cosas que no tienes que contar, porque está relacionada directamente con los directivos y al mismo tiempo, pues conoce bien el mundo del networking y de las nuevas tecnologías. Hablo de la CEO, la máxima responsable de womanalia.com, que tiene como misión crear una red social de networking mundial, la primera red social de networking mundial de mujeres profesionales. María Gómez del Pozuelo. Quería María, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo lo he contado, pero cuéntame tú cómo vives, cómo sientes que es womanalia. Pues como tú bien has dicho, womanalia es la primera red social profesional para mujeres profesionales que nace en España, que estamos muy orgullosos, esperemos que sea un proyecto internacional, con tres objetivos principalmente. El primero, que la mujer llegue a puestos ejecutivos, ahora mismo solo hay un 11% de mujeres en comités de dirección y en consejos de administración. El segundo, creación de empresas por parte de las mujeres, que el índice todavía sigue siendo muy bajo. En el año 2010, de las 77.000 empresas que se crearon, solo 3,88 fueron creadas por mujeres. Y luego el tercero es encontrar la verdadera fórmula de la flexibilidad laboral. Es decir, hay muchas mujeres que cuando tienen niños quieren seguir trabajando, pero quieren hacer sus horarios a medida. No quieren parar de trabajar y hay que darles esas herramientas a las empresas para que se creen modelos. Y esta plataforma online, una plataforma que la llamáis online colaborativa, que integra red social, portal de contenidos, herramientas profesionales. ¿Cómo es la operación? Es decir, un CEO, una directora general o un director general, porque también hay hombres, ¿no? Hay un 10% de hombres. Bueno, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿Cómo se incorpora? ¿Cómo funcionáis? Pues mira, no solo hay CEOs y directores generales o directoras generales, porque son los mínimos, sino que hay de todos los tipos de niveles, tanto dentro de la empresa, como empresarias, como autónomas. Esto te registras y puedes utilizar, es ahora mismo gratuito. En un futuro crearemos lo que se denomina Internet freemium, que por unos servicios mucho más costosos para la propia empresa, pones a disposición de los usuarios con un pago mínimo de servicios. Y bueno, tienen a su disposición un montón de secciones. Es, imagínate, como un LinkedIn mucho más vertical y contenidos muy, muy ad hoc para las mujeres profesionales. Lo que queremos hacer en el portal es crear un pequeño lobby para que toda aquella mujer que tenga una meta profesional, entre todas consigamos que suceda con una buena formación, con una buena base académica, con una buena venta de sí misma, las mujeres, entre otras miles de cosas, tenemos un problema. Si tú coges los datos de las redes sociales, en Facebook somos usuarias un 56% de mujeres. Si te vas ya a las redes sociales profesionales, como pueden ser un LinkedIn o un Twitter, solo representamos un 24%. Todavía nos falta aprender muchísimo a vendernos, mucho a hacer networking, que vosotros lo hacéis mucho mejor que nosotras todavía, pero ahí estamos enseñándolas, ahí estamos empujándolas para que tengan esa visibilidad y puedan realizar sus sueños, sus metas profesionales. Bueno, María Gómez del Pozuelo, enseguida doy paso a nuestros contertulios. Después de 19 años, y tú me corriges si me salto algún dato, después de 19 años trabajando en multinacionales, en AIG, en Travel Club, en Equifax, en TPI, etc., en las áreas de marketing y comercial especialmente, yo creo que lo dices tú, en alguna de las cosas que he leído, estás aprendiendo constantemente a ser empresaria con la ayuda de tus socios, ¿no? El valor que te aporta Womenalia, ¿cuál es? El valor que me aporta Womenalia es que estoy realizando mi sueño. Estoy ayudando a un montón de mujeres a labrar su futuro. Pero me estoy encontrando con un valor humano espectacular, que yo he trabajado más en un mundo de hombres, mucho más en las empresas donde he trabajado, pues ha sucedido así, que había más hombres, y no conocía tanto a las mujeres. He tenido grandes amigas, tengo unas hermanas maravillosas, tengo a mi madre, a mi prima, bueno, a una serie de entornos, pero mi mundo ha sido más de hombres. Y me fascina el poder que te da la mujer y lo que te da, y el movimiento que hay ahora mismo de las mujeres que están apoyando unas a otras. Esto me hace grande todos los días conocer a todo este tipo de personas. Bueno, nuestra invitada a la CEO de Womenalia, María Gómez del Pozuelo, ha profundizado ya bastante, yo creo que debe salir en la tertulia, sobre el talento de la mujer, ha vivido fuera, conoce el ámbito internacional, especialmente en Bruselas, ha sido una parte de su vida, y ha tenido que trabajar con equipos internacionales. César, Juan Manuel, preguntas. A mí me gustaría entrar un poco en el tema del networking. Yo, primero tengo que decir que soy miembro de Womenalia, a mucha honra. Eso ya me extrañaba que no fuera, vamos, me extrañaba que no fuera. Desde hace un par de años, he asistido a algunos networkings que organiza Womenalia, me encantan además, porque menos yo y otro, son todos mujeres. Y nos cuidan mucho, no es por nada, pero te cuidan. Tienen una forma de organizarse totalmente diferente a los hombres, yo creo que mucho mejor. Son más organizadas, van más a lo que hay que ir, aunque tengan la imagen de que no, que se dispersan, al contrario, nos dispersamos mucho más los hombres. Y a mí me gustaría saber si estas reuniones se siguen haciendo, se van a seguir haciendo, digo las presenciales, porque claro, estamos hablando de una plataforma online, pero luego todo lo online tenemos que traducirlo a lo offline. Sí, y además más especialmente a las mujeres. A las mujeres les gusta mirarse a los ojos, tocarse en el buen sentido. Y sí, seguimos con esta iniciativa, que ya tenemos un mes en Barcelona y un mes en Madrid. Y gracias a Dios, dado que el equipo de Womenalia está creciendo, vamos a poder ir ya a Valencia, Sevilla y al Bilbao este año. Poco a poco, al final, bueno, somos una startup, los gastos fijos que os voy a contar hay que controlarlos, y si vamos a empezar a llegar a más provincias. Y al final también nos diferencia esto, no somos puros online, sino que tenemos esa parte offline que humaniza las redes sociales. Siguen funcionando, cada vez hay más proyectos que salen de Womenalia y ahora vamos a empezar a cuantificarlos para que sean un poco, cuenta tu historia en Womenalia, en qué te ayudó para conseguir tanto una persona de talento, para cerrar un contrato, para cerrar un cliente, un buen proveedor. Y la verdad es que siguen funcionando fenomenal. El último, el próximo lo tenemos el 9 de febrero, lo publicamos y en 24 horas estaba lleno. Solo hay un límite en el sitio que lo hacemos, es muy especial, solo cabemos 30, y viene además el susurrador de caballos, uno de los más importantes que hay en el mundo argentino, que se llama Fernando Noalles, y es impresionante la charla que nos va a dar. César. Hablando de networking, y recordando uno de los objetivos que has narrado al principio, que es conseguir que las mujeres llegan a los puestos de dirección, que estamos en un 11% en los puestos de dirección y los consejos, ¿cómo se consigue ayudar a cumplir ese objetivo a través de Womenalia? Pues sobre todo a las mujeres que están en el banquillo y que están a punto de darse de salto, lo que nos pasa a la mujer es que no nos atrevemos a decir a nuestros jefes que queremos determinadas posiciones, sobre todo pasa dentro de las multinacionales. Somos, bueno, en general responsables, nos pagan, hacemos lo que tenemos que hacer, hacemos muy correctamente nuestro trabajo, pero no hacemos labor de pasillo, ni de relaciones humanas dentro de las empresas, ni vamos al jefe a decirle lo bien que estamos trabajando, lo bien que estamos ejecutando nuestro trabajo, y esas son las pautas que nos estamos animando a las mujeres que de verdad tienen ganas de tomar estos retos, que se atrevan a subir a hablar al despacho, o al despacho de al lado, o que sea su jefe, al consejero delegado, oye, me apetece mucho este reto, quiero competir en esta posición, por favor ten en cuenta mi currículum y todo mi trayectoria profesional, y estamos notando que sí que estas mujeres que están dando este paso, estamos empezando a conseguir, esto va muy despacito, y ahora pues con la crisis, pues me imagino que... Pero en Wemenalia, ¿cómo lo hacéis? ¿Lo fomentáis a través de los contenidos que generáis en el portal? Sí. ¿Creando foros de debate, animando, de alguna forma, ¿cómo lo hacéis a forma para ello? Ahora mismo estamos haciendo foros de debate, tenemos contenido, tenemos formación, tenemos evento, tenemos documentación, tenemos, bueno, pues a una serie de community managers que agilizan un poco el que la gente se contacte dentro de Wemenalia, y de aquí a seis meses lo que vamos a tener es como pasa en Facebook, que están ya en la web 3.0, que lo que depende de tu cargo y de tu posición y del perfil de mujer que seas, los contenidos de la web se harán ad hoc. De tal forma que si tú quieres, aspiras dentro de tu perfil, oye, yo quiero ser una directora general o quiero ser una consejera delegada, todos los contenidos de la web se formarán automáticamente, poniéndote en contacto con Headhunters, dándote pautas de cómo tienes que llegar a esa meta profesional. Esto es un poco la segunda fase del proyecto. La primera sería, aparte de lo que has contado de debates y demás, la formación. La formación inpensable. Es un aspecto muy importante. Sí, y además lo que se están dando cuenta las escuelas de negocio y las universidades que estamos empezando a colaborar con muchas de ellas es que hasta la carrera somos más mujeres que hombres, incluso ahora mismo. Sacamos, tenemos mejores expedientes y ahora en las escuelas de negocio y en las universidades, en los másteres, tenemos muchísima menos presencia. Estamos en torno entre el 20 y el 30 y eso es un problema porque al final ¿qué le pasa a la mujer? Que a la hora de tomar una decisión va primero todo el mundo, van primero los niños o va primero mis padres o va primero mi marido o va primero mi familia o va primero el trabajo y al final dejamos y esto es una cosa que estamos empujando. Es decir, organizate muy bien tu vida, tienes que ir a un networking al mes, tienes que venderte, tienes que hacerte un máster para lo que sea. Si no quieres hacerlo, por supuesto, esto es libre. Y si no, vete formándote en cursos menos, a lo mejor menos caros, pero más puntuales. Hay una faceta que me parece muy interesante que es la de mujer emprendedora porque recordando el dato que has dado era apenas un 3,4% creo recordar. Sí, 3,88%. Estamos esperando la publicación del 2011, tenemos el dato de verdad para poderlo decir en medios como fuente de información del 3,88% de las 77.000 empresas que se crearon en el 2010. ¿Por qué emprenden menos las mujeres? Pues por lo que acabo de decir, porque tienen otras prioridades en la vida. Les da miedo, les dan más miedo los retos. No es que sean más responsables, sino que, bueno, tomamos las decisiones de una manera diferente y ponemos delante otros temas que para nosotras creemos que son más importantes pero que luego nos pueden pasar factura a lo largo de la vida profesional. Sí que somos defensoras de que cada mujer tome la decisión de su carrera profesional que quiera, pero que la que quiera de verdad hacerla que tenga esos medios para realizarlo. Y de las que lo han hecho... César, César, adelante. De las que lo han hecho y de las mujeres emprendedoras que conoces, podrías... No me gustan mucho las generalizaciones, pero sobre todo para hacer un poco de radiografía de cuál es el perfil de la mujer emprendedora. ¿Crees que esa mujer que emprende lo hace sacrificando parte de la vida familiar y personal o crees que tienen una habilidad especial para compaginar ambas cosas? Es un sacrificio y te dejas muchas cosas en la vida y dejas de ver muchos días de ver crecer a tus hijos, de estar con tu marido, de pasar buenos ratos con los amigos, de ver a tus padres, pero al final hay gente que eso le compensa, pues como a vosotros al final somos iguales en ese sentido. Mira, hoy ha habido un presidente de banco conocido por todos ustedes como Emilio Botín que ha presentado... ¿El de la corobata roja? Eso es, que ha presentado resultados, que ya lo hemos repetido varias veces a lo largo de él, pero se ha dicho dos cosas, uno, ha hablado de la crisis y le ha echado la culpa a algunos bancos y a los políticos especialmente, eso lo acabamos de escuchar hace unos minutos. ¿Que la mujer no esté donde tiene que estar? Bajo tu visión de la última afirmación que has comentado, ¿quién tiene la culpa? ¿Los políticos, los empresarios o la propia mujer? Pues yo creo que un poco hay una mezcla de todo. Yo lo que te voy a dar, como no soy gallega, pero como si lo fuera te voy a dar la... ¿Por qué creo que yo personalmente, y además hay estudios ya bastante serios que lo avalan, por qué tiene que estar la mujer o por qué tendría que estar que sería muy interesante para las empresas, la banca, las políticas, bueno, el poder político ya hay bastantes mujeres representando cada vez más. Las mujeres tomamos el 80% de las decisiones de compra de todos los productos y servicios que se mueven en el mundo. Si somos las usuarias y las compradoras, creo que a estas empresas les vendría fenomenal que esas usuarias y compradoras del 80% de los productos que entran en la oficina o en casa pudieran ofrecer este valor añadido a estas empresas. Los servicios, estoy seguro que se mejoraría muchísimo, los productos también y luego, como mujer, pues quieres tener representación arriba porque además es una fórmula de incentivar a todo el banquillo para que tenga opciones. Sí, en cuanto a lo que decíamos antes de los emprendedores, a mí me decía Carlos Ruiz Tapiador, el director general de Contigo hace tres semanas, que cuando uno emprende, no emprende uno, emprende toda la familia y quizá por eso influye también un poco más en la mujer que tiene más el concepto de familia que el hombre. Y precisamente hay otro tema que a mí me gusta citar, iba a decir históricamente, pero no, desde hace mes y medio, antes era imposible, tenéis un ejemplo muy claro de lo que es una mujer trabajadora y de cómo el marido o el compañero o la pareja se puede quedar atrás cuidando a los niños. Y me refiero a la vicepresidenta del gobierno que evidentemente trabaja y debe trabajar muchas horas, más nos vale que lo haga así, pero tiene un hijo recién nacido desde hace un... no tendrá dos meses la criatura, muy fácil. Y entonces alguien tiene que ocuparse, me imagino que se ocupa el marido. Yo creo que es un buen ejemplo que incluso a lo mejor hasta os podría padrinar o podríais apacicar a vosotros. Estamos en ello. Yo siempre hay tres cosas que le digo a la gente que va a emprender uno, que tiene que tener el backup de su familia, de su marido y de sus hijos. En mi caso, además les mando un saludo desde aquí que les encanta que les salude. Su apoyo es fundamental. Yo tengo tres hijos, uno de 21, otra niña de 14 y el pequeñajo, Fernando. ¿Cómo se llaman? Mario, Carlota y Fernando. Muy bien. Y bueno, luego mi marido Fernando, al cual adoro, llevo 22 años con él, sin ellos, apoyando y haciendo las cosas y no me echan de menos, pero sin su apoyo yo no podría estar donde estoy, trabajando 14 horas diarias, levantándome las 7 de la mañana, acostándome las 11 y bueno, gestionando un equipo ya de 16 personas, 20 freelance, sería imposible sin su ayuda. La verdad es que yo eso lo tengo comprobado también porque mira, como sabe Fran, a mí me hacen bastantes entrevistas en emisoras de radio y muchas de ellas me las hacen en casa. Y entonces, según vean los chavales la postura en la que estoy yo, que estoy respondiendo en una entrevista a todo el mundo, callaros, que está papá, que le está haciendo un entrevista en la radio y se cae a todo el mundo hasta que acabo. O sea, que eso es una forma de colaborar. Evidentemente, tú necesitas el apoyo de Fernando, de los chavales, de tu familia, probablemente de tu madre, si vive aquí, si no vive en Barcelona, etcétera, etcétera. Es decir, quiero decir, que ese apoyo es muy importante y al final tú tienes que poner ese esfuerzo y valorar que el esfuerzo de lo que tú estás haciendo está repercutiendo también en tu familia porque seguramente tu familia se siente orgullosa de ti. Es como cuando yo salgo en un programa de televisión. Hoy he salido en uno, cita a mi hija Elena y claro, luego se lo enseñé en la grabación y la hacían chispita en los ojos. Y entonces, no le importa que yo una noche llegue tarde, pero sí, esa es una compensación más que suficiente. María, dime una cosa. De Momenalia, hablando de consultas profesionales, de propuestas de mujeres, ¿cuáles son los dos, los tres temas fundamentales que preocupa y ocupa en estos momentos a la mujer o a ese 10% que son hombres que están también en tu portal? Pues preocupa muchísimo, yo creo que el primer tema es la flexibilidad laboral. Queremos herramientas que nos ayuden a trabajar las 8 o 10 horas diarias, pero que nos permitan trabajar por objetivos teniendo muy buenas planificaciones internas con herramientas que nos ayuden a hacer un seguimiento a equipos para poder trabajar desde casa o poder hacer cada uno su horario. Esto es un tema muy comentado, otro es el de la crisis y evidentemente está en todas las secciones. Y otro es el emprendimiento. Como has dicho tú antes, el 35% hemos hecho una encuesta y el 35% de las mujeres que trabajan dentro de compañías por cuenta ajena quieren emprender. Pero en este momento bueno, pues está costando un poco más tomar ese tipo de decisiones. ¿Y contáis con apoyo de empresas? Es decir, el contacto para que se asomen empresas destacadas a Womenalia. ¿Va bien? Vamos bien, vamos bien. Vamos cumpliendo objetivos todos los meses. Tenemos unos socios que hemos hecho ahora una ampliación de capital hace poco, casi de 600.000 euros, con lo cual para los tiempos que corren está francamente bien. Y luego tenemos a nuestros clientes que apuestan por el proyecto como anunciantes. Acabamos de formar un acuerdo muy fuerte con el corte inglés y tenemos otra serie de clientes que cada vez están apostando más por el proyecto y están pues haciendo posible que cumplamos los objetivos. Bueno, pues con una mujer con María Gómez del Pozuelo, CEO de Womenalia, estamos hoy en la tertulia de los martes. Francisco García Cabello en gestión a radio y en internet con los protagonistas de una tarde de líderes. Y seguimos hallando con María Gómez del Pozuelo con nuestros invitados César Pierna Vieja con Juan Manuel Romero y decíamos estamos hablando en micrófono cerrado que hemos tenido lo comentaba antes un desayuno muy interesante esta mañana en Esade con un grupo de personas en los desayunos de Esade con la presidenta de Microsoft España con María Garaña y le hacía una pregunta María lo comparto con los contertulios María Gómez que ahora sobre la gestión del talento y me ha contestado una mujer directiva líder que es una de las prioridades ahora mismo en su cartera de prioridades para Microsoft y estaba yo analizando en los últimos 10 años por ejemplo del foro de los recursos humanos que cada vez veo más a mujeres en ese área de forma lenta agoteo pero cada vez veo a mujeres más preparadas hay cierta facilidad sensibilidad las mujeres sois mejores que los hombres en ese terreno yo creo que no es ni mejor ni peor yo creo que tenemos otras cualidades y que el complemento nos hace trabajar en equipo de forma sensacional yo creo que hay tres características que tenemos las mujeres tenemos más empatía nos ponemos siempre en el lugar del otro y esto pues enriquece mucho la gestión del talento otro es el trabajo en equipo y otro es que los logros los compartimos es decir el hombre es más de esto lo he conseguido yo soy un crack soy una bestia que bueno soy y nosotras esto lo ha conseguido el equipo mira que bueno es mi equipo mira lo que hemos conseguido todos juntos evidentemente siempre hay mujeres que no son así y hombres que no son así pero yo creo que estas son las tres cosas que nos diferenciarían un poco de los hombres y las mujeres profesionales es lo que decías antes de que el hombre se vende mucho mejor lo que hace y la mujer no efectivamente vendría a ser la traducción efectivamente a mi me interesa mucho el aspecto del sector de actividad en el que opera womenalia que es internet desgraciadamente se ven muy pocas mujeres emprendedoras en el sector de la tecnología y concretamente en el mundo de internet y creo que que es una una gran laguna que tenemos que llenar tiene algún motivo o sea me imagino que los motivos son parecidos a lo de por qué las mujeres emprenden menos pero en el sector tecnológico parece que tienen aún menos presencia sobre todo en los puestos de responsabilidad y en la fundación de empresas puede venir de un motivo básico que es la carrera de ingeniero informático que hay muchas menos titulaciones por parte de las mujeres y yo creo que ahí radica mucho porque al final el mundo tecnológico sobre todo antes estaba mucho en temas de desarrollos de tecnología y esto al final lo hacen los ingenieros informáticos yo creo que puede venir un poco más por ahí por desconocimiento a nivel profesional yo cada vez veo más iniciativas pero poco a poco también la verdad es que yo una de mis socias mi hermana y mi mentora Elena Gómez Pozuelo es una de las gurús en España de internet lleva 15 años y yo pues estoy en este mundo gracias a ella y además es presidenta de la asociación bueno aparte de tener 7 empresas es presidenta de la asociación está en el consejo de la COE esta es una crack yo sigo su su halo es una maravilla trabajar con ella ¿cómo está el sector? porque se dice que es uno de los grandes nichos de oportunidades para la creación de empresas en España uno de los de los caminos que habría que transitar para empezar a dejar atrás la crisis crear empresas crear riqueza crear trabajo ¿cómo se percibe desde una red social y además con esa peculiaridad de lo femenino? pues voy a hablar de algún dato mundial para que os hagáis una idea de las cifras que se manejan en internet en el mundo ahora mismo hay 5.000 millones de dispositivos móviles a los cuales se puede acceder por internet 2.500 millones de personas acceden todos los días a internet y de las cuales acceden todos los días 1.000 millones de personas a redes sociales esto ya es increíble si tenemos en cuenta que España tiene el cuarto idioma del mundo que esto no lo tiene cualquier país no lo tiene Francia no lo tiene Alemania no lo tiene Italia somos el cuarto el primero es el inglés el segundo es el chino el tercero es el indi que son los indios no nos olvidemos que son también mil y pico millones y el cuarto es el español tenemos un mercado de 500 millones de hispanohablantes que esto pues para las personas que estén pensando montar un proyecto en España y no saben inglés y no lo pueden hacer en inglés tienen la suerte que tienen a 500 millones de usuarios y de posibles clientes una web antiguamente no podías competir con las multinacionales hoy hacer una web un buen portal es barato es accesible a cualquier persona y lo puedes dar a conocer a través pues de de google y de ciertos mecanismos que no es muy difícil y no requiere mucho dinero con lo cual a nivel de competencia evidentemente pues las grandes multinacionales tienen unas tecnologías que no las cuentan las pequeñas pero si le puedes hablar de tu a tu luego en España representa internet aporta 23.400 millones de euros al PIB vale y tiene unos incrementos anuales del 18% de crecimiento este año se ha cerrado con 10.000 millones de facturación en comercio electrónico solo en comercio electrónico y este año en 2012 hay una previsión de 12.500 con lo cual es un sector que está creciendo a lo mejor por eso yo estoy tan positiva porque estoy en un sector alegre con muchísima ilusión con muchísima pasión con gente joven empujando muy fuerte y con gente mayor que está arrastrando al resto de jóvenes y creo que es que es una iniciativa y que es una posibilidad muy grande para que estos jóvenes que están ahora mismo en paro pues poco a poco vayan pensando ¿y cómo ves perdón que te interroba ¿cómo ves la crisis María? que gran pregunta ¿cómo ves la crisis? pues la crisis es una faceta que nos está afectando muchísimo a los españoles el otro día vino un amigo mío americano a Madrid llegó un sábado y yo le vi el lunes y me dijo estuve en Madrid hace 5 años y me ha sorprendido muchísimo el cambio del madrileño de ser una persona alegre fuerte el taxista te abría la puerta en el aeropuerto y ha visto una España negativa y un Madrid muy negativo y aunque sea difícil y pues las noticias como Hispaner que yo tengo a un gran amigo una familia que les ha afectado de lleno sean pues barreras o rocas o montañas que te encuentras día a día tenemos que cambiar un poco esta actitud ¿no? y el mensaje tenemos que intentar que sea positivo para que esta positividad se vaya contagiando ¿no? y hacer que bueno pues que cambie todo esto entre todos porque si no nos como ha dicho antes mi compañero pues iremos hacia abajo en medio hacia arriba estamos hablando de internet que está has dado una serie de datos del incremento esto del incremento de negocio evidentemente año a año 18% lo cual es una cifra una cifra considerable esto significa que el negocio tradicional tiene que reinventarse tiene que reinventarse y tiene que apoyarse mira tienes un gran ejemplo ahí hay tres cosas que están favoreciendo muchísimo este crecimiento uno es la confianza online que marcas como Zara como el corte inglés como están apostando muy fuerte Zara ha hecho un cambio radical en la confianza del usuario otro es la penetración la penetración de internet en los hogares españoles ahora somos un 67% y en cuanto haya cuotas mucho más bajas de wifi como hay en Estados Unidos y en otros países pues llegaremos casi al 99% de usuarios y otra es el boom de las ofertas en internet de Bybee Groupon todas estas empresas han ayudado muchísimo a fomentar y evidentemente los negocios hay negocios que se están que se están convirtiendo y como no se conviertan van a tener grandes problemas en el futuro muchas veces oigo a muchos directivos que que pregunto sobre estos entornos de incertidumbre y muchos me contestan que hay que reinventarse yo no sé si si en tu experiencia a través de de Womenalia tu experiencia a través de de la mujer directiva si ahí también hay que reinventarse pues sí yo creo que hay que estar reinventándose siempre cada 3 o 4 años son ciclos que al final llega ese momento que sigues haciendo todos los días lo mismo trabajamos muy a corto plazo aunque tengamos proyectos a medio y largo recorrido yo creo que siempre hay que estar reinventándose y sobre todo Punset y todo su grupo de colaboradores y neurocientíficos y todos estos megacracks que es hasta complicado a veces entenderles ya están diciendo que internet y las redes sociales son el invento del hombre ¿por qué? porque está aportando tanto conocimiento y tienes acceso a tantas personas que antes jamás nos hubiéramos imaginado que ya lo están denominando como el invento del hombre ¿qué le gustaría a María Gómez del Pozuelo que este año bueno 2012 difícil en un entorno complicado le gustaría ¿cómo le gustaría ver a Guomenalia de aquí a diciembre? pues me gustaría que Guomenalia estuviera allá en Estados Unidos y en México que es nuestro objetivo este año yo me voy a Silicon Valley en marzo a pedir dinero fresco a los americanos a ver si venimos con algo debajo del brazo y luego vamos a abrir Nueva York porque en Estados Unidos tienes que ir abriendo por Estados es tan grande el país que es imposible a nivel de gestión de contenidos empezar por el país entero a no ser que nos dieran 50 o 100 millones de euros esto es inviable y luego México tenemos mucha gente conocida ahí tenemos 500 mexicanas ya en la red todos los días funcionando y están deseando que desembarquemos y sobre todo ayudar a la mujer ayudar a aquellas mujeres que bueno a conseguir sus metas y que nos hagamos cada vez más grandes y ayudar a los demás oye María has mencionado a tus hijos ¿tus hijos qué te dicen cuando te ven con tanta actividad con tanta pasión que por otro no es mal en cualquier profesional pero especialmente en un terreno pues donde hay que pelear mucho donde hay que estar ahí todos los días ¿cómo te ven? pues mira me ven que no entienden nada cuando ya que me estarán escuchando ahora no entienden nada de lo que cuento pero bueno la mediana y el mayor ya van entendiendo y al final en la vida en el ejemplo es como puedes educar mejor tanto a tu equipo como a tus hijos y cuando te ven esforzándote que las cosas van saliendo poco a poco y todos los días te levantes te acuestes a la hora que te acuestes y te levantes con esa energía y cuentes con ilusión las cosas pues al final es un espejo y ves un poco traducido en ti un poco la ilusión que chicos os prometo que llega la hora de cenar vuestra madre enseguida llega la hora de cenar estará preparada la cena imagino si tengo a Santa Eli que trabaja en casa César Juan Manuel las últimas preguntas en los últimos 5 minutos con nuestra invitada Juanma hablamos de cifras porque creo que las cifras de usuarios de Gumenalia son bastante considerables si hemos llegado hoy a los 51.220 usuarios y las llamamos usuarias porque son casi todas usuarias y hablamos en femenino y y la verdad es que estamos muy orgullosos de al final es lo que he intentado decir el esfuerzo al final se está convirtiendo en cifra y este año pues queremos llegar a ser 150.000 eh usuarias en España ¿está siendo fácil monetizar la actividad? ¿conseguir ingresos? buena pregunta eh no está siendo fácil porque hoy no hay nada fácil eh pero tengo un equipo espectacular que lo está haciendo posible y si estamos empezando a monetizar es un proyecto que está el modelo está preparado a 5 años es el segundo año y en el cuarto es cuando se empieza el break even si Dios quiere y bueno si lo hacemos como lo estamos haciendo ¿qué le aporta a un hombre pertenecer a la red de Wemeralia? le aporta conocer mejor a la mujer y apoyarnos que sois fundamentales en nuestra vida bueno eh Juan Manuel aprovecha que está aquí la jefa de Wemeralia técnicamente es mi jefa porque yo soy yo soy usuario de Wemeralia si tengo una curiosidad hemos hablado de que tenéis 500 mujeres ya mexicanas si yo por ejemplo quiero saber quienes son siendo miembro de Wemeralia puedes hablarlo de alguna forma si te metes buscar contactos y puedes acceder a las nacionalidades quiero buscar a fulanita de tal mexicana o sea que es una es una magnífica apuesta para poder hacer negocios fuera si es una de las cosas que queremos estaba pensándolo porque estaba pensando en irme a dar unos seminarios a México y es una buena opción para captar desde aquí ya gente que pueda apuntarse tanto dentro de Wemeralia luego nosotros también tenemos grupos en todas las redes sociales bastante potentes y en LinkedIn el grupo de LinkedIn tenemos pues somos 8000 mujeres y de también hay un grupo y algún hombre y tú también estás en LinkedIn oye y las redes sociales que tal hablando de Wemeralia pero estoy sois constantes en esto de estoy apoyándome todo sobre el Twitter un libro magnífico que recomiendo el de la semana del profesor Orihuela José Luis Orihuela magnífico el mundo Twitter efectivamente el mundo Twitter y la constancia que hay que tener también en todos los aspectos luego pondremos dos o tres tweets sobre este espacio pero ¿cómo lo hacéis ahí en Wemeralia? en este sentido pues mira nosotros tenemos unos objetivos anuales hacemos una estrategia y yo tengo a dos community managers que están todos los días 8 horas pegándole duro para hacer a la gente participar para borrar muchísimas promociones publicidades que publica la gente que no interesa sino que les pedimos oye ordena esta información para no molestar un muro y que están todo el día pues viralizando la red muy bien ¿alguna cosa más para nuestra invitada? bueno pues yo decidle a Cesar que se apunte también a Wemenalia y a Fran por supuesto muchísimas gracias después de la conversación de hoy creo que no tengo ninguna duda efectivamente lo haremos María Gómez del Pozo de Augusto Augusto aquí entre los tertulianos de esta tertulia que hoy pues ha tenido bien invitarla y que estamos de invitada cuando quiera muchísimas gracias a los tres ha sido un placer para mí también he estado como en casa muchísimas gracias por estar con nosotros saludos a los hombres y a las mujeres de Wemenalia y hasta pronto y estaremos muy pendientes de esta primera red social de networking mundial de mujeres profesionales con importantes objetivos a cinco años con un objetivo internacional importante y una red de contactos de primera línea gracias María hasta otro día buenas noches muchísimas gracias gracias